señores aún continuamos exhortándole a este personaje que ha acaparado todos los títulos en las redes sociales dígase prensa nacional kiko la quema señor kiko la quema que ya ustedes saben todo el prontuario delictivo que ha hecho allá en cambita garabito eso eso queda en san cristóbal el hombre ya es un pablo escobar ya hemos explicado básicamente lo que ha hecho allá lo que él hizo hasta escuela ha hecho ha puesto póster de luz ha hecho de todo por la comunidad que dicen las personas de allá que ni luisa viene del señor ha hecho cosas como lo ha hecho ese hombre pero todo lo hace por un fin estamos claro que el fin cuál es que está buscando crear su muralla así como lo hizo pablo escobar en medellín con cuestión de que cada vez que pase algo la persona de allá lo protejan y lo defiendan a diferencia de los familiares que ya hemos hablado de eso los familiares díganse los hermanos donde dicen que están locos que se lo entregan aunque sea en una caja para yo mismo enterrarlo porque están cansados de que lo tenga sediando de que la policía se le tira los negocios de los hermanos que no tienen nada que ver con con ese personaje y que lo esté impresionando para que ellos digan donde supuestamente está kiko la quema y ellos dicen que no saben los hermanos están ahí han dicho todo han hecho los cuentos que lo que hacen los policías van y le rompen todos los negocios ahí la hermana mayor dijo que todo se le ha dañado porque tiene un comedor y todo se la llevaron presa y tuvo que dejar todos los alimentos le dañó entonces algo que la policía no sé que lo que está pasando porque me dicen que eso es ilegal tu presión a un familiar no tiene nada que ver pero cuando cuando eso ha detenido a nadie aquí tú sabes que aquí la ley aquí no sé aquí hay una constitución la constitución que nos representa pero parece que hay otra constitución aparte que son las que los policías tienen las que las autoridades de aquí tienen que hacen su conciliar ojo no estoy defendiendo a nadie porque me entiende pero tú no puedes poner a pagar a los a los a los santos por los pecadores porque que a quien están buscando el tal kiko que tiene que ver sus hermanos con eso eso es lo que yo digo no entiendo y yo entiendo la frustración de la policía porque como te dije el tipo tiene una muralla tan grande allá en cambita que es difícil llegarle cada vez que se tiran la fuerza élite lo suave o lo que sea no encuentra nada porque ya el tipo es avisado rápidamente inmediatamente los policías se tiran a la redada hace rato que ya ese personaje ha brincado la tablita porque ya ha avisado patrón por ahí viene la gente difícil llegarle señores increíble entonces el abogado está circulando en redes sociales llamó a un programa de una periodista el abogado justificando las acciones de este personaje vamos a escuchar brevemente lo que dice el abogado de kiko la crema señor o kiko la quema perdón de narcóticos ahí en esa comunidad varias veces lo llegaron a indicar a la distribución pero ninguna de las ocasiones que fue sometido a la justicia ni siquiera pudieron condenarlo porque nunca encontraron nada comprometieron solamente autoridades no se ha dicho que kiko vende drogas distribuye pero kiko kiko no es una persona ni siquiera de tráfico de drogas tu tráfico de drogas en los expedientes en ese entonces nunca se le señaló a kiko más de 5 10 gramos entonces usted fue su abogado pero la familia dice que está loca con él que es delincuente desde chiquitico la delincuencia de kiko el tema de la distribución de drogas aunque distribución de drogas no alcohófico kiko que busquen yo le yo le solto a ellos que presenten un solo expediente y de las cosas que le han atribuido a kiko por ejemplo hablan de escuché a alguien que hablaba de invasión del terreno kiko nunca ha salido de cambrita y en cambrita no hay tema de invasión de terreno y las muertes que se le atribuyen a kiko mire qué pasa a kiko si alguien lo puede indicar a hecho un violento es que kiko la quema por ejemplo le dicen mira kiko fulano se robó tal cosa o fue y atracó kiko venga acá fulano si no si el kiko le sale corriendo le da un tío kiko es el batman el justiciero el justiciero no es ningún narcotraficante es lo que vende drogas aquí como que no es nada es dulce es lo mismo tú lo que está cambiando es micro por narco no era un narcotraficante era un microtraficante pero es lo mismo tú estás cambiando los kilos por bolsitas no no es lo que vendes a un bolsita y cualquier gente que él va le da un tirito un viejo tirito ahí par de tiro par de puñal insólito señor ustedes que dicen de qué ustedes piensan de este abogado es el abogado si es el abogado de él a no pues entrégate mejor muchacho es el abogado de él mejor oye mejor tú te entregas y tú dices que tú no tienes abogado dices no pónganme uno del estado es más yo me voy a defender yo mismo y qué abogado es yo nunca he estudiado leyes y yo creo que yo lo defendería mejor aquí yo entiendo que es su trabajo defender a su cliente pero para mí que es el abogado de la otra parte para mí que es el abogado acusador para mí y es que no hay otro tipo de método para defender aquí con las quemas o ese abogado descubrió algo descubrió que aquí cuando estaba cogiendo la mujer mínimo porque él no lo está ayudando no lo está ayudando cuando le preguntan por los tiros y la muerte ah no que eso es cuando una gente va que fulano me atracó y y si quiere embalar un tiro y ya oye como que no es nada mi hermano tú sabes también que muchas personas están diciendo que aquí con la crema puede ser la quema la quema puede ser segundo kirinito porque un tipo querido por el pueblo como tú dices ya ha puesto escuela ha ayudado a la barriada aunque su familia como tú dijiste al principio no quiere saber mucho de él vimos ahí como una de su familia de su hermana tiene un comedor y se le dañó la venta de ese día porque le sacaron todo pero la comunidad lo apoya el tipo no ha aparecido la policía está en una búsqueda interna tú sabes que hasta el presidente esto fue creo tú sabes de estos pronunciamientos la semanal la semanal que hace el presidente tolentino le habló y ya el presidente cuando el presidente se pronuncia que incluso el presidente son pocos los que han dicho estamos dándole seguimiento a fulano de tal mejor que te entregue es porque la situación ya es grande si que el presidente le dijo que lo mejor es que se entregue porque a su lugar teniente está en 29 que sea que eso quiere decir que significa que está en fuge lo lambieron entonces ahí fue que le soltó eso y es muy lamentable señores y con la quema que uno se confunda pila con la crema es lo mismo porque cuando te creman es que te queman dice aquí que cuenta con un prontuario delito que lo hace una persona altamente requerida por las autoridades logrando que hasta el presidente luisa benadel le exhortara de que se entregue a la policía nacional el expediente indica que kiko perteneció a una banda criminal liderada por un sujeto llamado dani la zeta quien cayó abatido a ti por la policía en septiembre del 2016 desde ahí viene ese hombre dando cátedra desde jovencito kiko la quema fue arrestado el 18 de septiembre del 2016 junto a daniel lorenzo ruiz alias dani la zeta santo lorenzo ruiz alias julio dice eso estaban acusados de eliminar a un raso llamé el medina tres días antes de ser arrestado dice aquí kiko la crema tiene orden de arresto por los siguientes delitos que se le imputan las autoridades homicidio, sicariado, extorsión, robo, microtráfico tráfico de secuestro, cobro compulsivo, invasión de terreno lavado de activos y demás o sea que un tipo que lo tiene todo allá tiene más de 10 fichas se puede jugar domino con el prontuario de él entonces la gente que diga sus opiniones aquí de abajo que va a pasar con Kiko la quema que no da señales de entregarse no da señales de vida por más que ya el presidente habló la policía buscándolo los familiares cansados y los vecinos protegiéndolo ¿tú crees que él dice que va a decir ah no y el presidente habló déjame entregarme tiene que entregarse porque él tiene que estar claro que de que lo vean es para abajo que le van a dar ese tipo ya seguro no está en el país que no digo yo si él tiene posibilidad de salir rápido yo entiendo que él no debería tener el prontuario pero que él ni necesita salir del país metido metido allá en cambista él lo tiene todo increíble señor todavía la hora que no han podido darle captura a ese hombre ya es insólito yo entiendo que él no debería tener el prontuario